hola amigos de youtube soy su amigo Shadon y como ya es costumbre en el canal les traigo las nuevas noticias novedades del mundo de free fire chicos en esta ocasión tenemos un evento de recarga recarga de agua si quieres saber en qué consiste quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlo así que sin más comenzamos y bueno chicos comenzamos el vídeo con lo que sería este evento de recarga recarga de agua que como ya saben al recargar cierta cantidad de diamantes estaríamos obteniendo ciertos premios ya saben al recargar un diamante estaríamos consiguiendo cinco cajas de arma acá globo de agua y lo que serían igual cinco cajas de armas elemental de aguas vamos a obtenerlo rapidísimo vamos a bueno ahorita los abrimos un aspecto de tabla océano depredador al recargar 300 diamantes y al recargar 500 diamantes estaríamos obteniendo lo que sería el zafiro muy indispensable para esto de las incubadoras y este aspecto de máscaras de soldado cuando chicos vamos a obtenerlo y rápidamente vamos a ver en qué consisten estos premios pues las cajas vamos a abrir el aspecto pues sería este de la acá globo de agua realmente solamente tiene doble cargador menos uno de rango no creo que sea la gran cosa y por lo regular me van a dar por aspecto por días vale de ahí esta sería la misma sería de la si no mal me equivoco la scar vamos a abrir y pues nada estuvo peor en cuanto al diseño de esta máscara chicos pues me gusta se ve bastante padre vamos a ver si también es para es unisex para personajes masculinos así como femeninos vamos a ver rapidísimo a ver si me lo permiten y a ver si está por acá así es chicos es unisex así que pues si van a hacer la recarga para que estén confiados de que vaya a ser para personaje hombre y mujer vale de ahí vamos a ver rapidísimo la tabla y la tabla chicos sería ésta tiene un diseño me gusta sin embargo pues no tiene efectos como otras eso es lo que le quita un poco de puntos pero pues dirían ustedes siendo un regalo pues se agradece aún así pero pues ahora si vean más o menos lo que les recomendaría lo padre de este evento por así decirlo sería lo que sería la máscara y el zafiro y bueno chicos aprovechando que el día de mañana domingo al parecer la agenda semanal no marca algún evento porque no hacemos un preguntas y respuestas este día surgió gracias a este crack y bueno chicos déjenme en la caja de comentarios cualquier duda que tengan con respecto a mí con lo que sería a lo mejor el juego o alguna otra duda que tengan pregunta haganlo sin compromiso y bueno chicos espero sus preguntas para el día de mañana domingo estarla respondiendo en un vídeo así que si más chicos hasta aquí los eventos del día de hoy y bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado el vídeo si es así deja tu poderoso like así como tu chulo comentario si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas y actives campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos así que sin más me despido deseándote una bonita mañana tarde o noche dependiendo de la hora que me veas y ya sabes crack nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y